R.C. Y se va a enfrentar a... ¡Golsy! ¿Vamos a tener los personajes en el escenario? Exacto. ¿Cómo es eso? Vamos a tener... A Adrigo. Tenemos... ¿Quién tenemos? Adri Contreras. ¡Fuerte ruido, chicos! Presidente de la Kings League en el equipo del barrio. Y a Mercedes Roa, desde México. Presidente de la Kings League América. ¡Fuerte ruido para ellos! Desde México y desde España. Vamos a ir con los personajes contrapuestos. Señoras y señores, empezamos a pedir piedra, papel o tijera. Exacto. Ok, acérquense, piedra, papel o tijera. Empieza Gacir. Empiezo yo, Madrid. Vamos con todo. Gacir va con Adri. Ok, y ahora sí, yo quiero saber si todos están listos. Y R.C. con... Pará, pará, pará. ¿Están todos listos y preparados? Porque sabemos que esto es freestyle. Pagaste la entrada para estar acá. Pasó mucho tiempo, quisiste estar acá. Así que te pido que disfrutes, que levantes tu mano. La gente de arriba también. La gente de arriba también. Hoy va a ser una fiesta del freestyle. Levantá tu mano y contestame. ¡Están listos! ¡Bien! 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 No tiene poderes, joder. Lo siento si no te habla R.C. Es que nunca ha tenido un Mercedes y tampoco una mujer. Oye, ¿cómo es que yo tengo más nivel? Con cada freestyle que le pongo de nuevo, ¿sabes que soy TNT? Perdóname, Mercedes, es que en esto mi fluidez se monta el beat y maneja como en un Mercedes-B. ¡Ay! La verdad es que no trae sentido. A mí los tuyos punch no me dejan ni sentido. Tú vienes del barrio, pues qué triste, mi amigo. Porque es el barrio lo que nunca ha conocido. ¡Bien! Es súper de barrio, es súper violento. Mirar su cara, mirar su puto aspecto. ¡Friki, injerto! Ya tenéis técnico del wifi para que os haga los directos. Eso es así. Así que me parece que te parte. No es México y España estas partes. Las parejas son campeones contra debutantes. Mira, la verdad es que mata el de anteojos. ¡Muy bien! Porque en esto no me enojo. Es el Club Cuervos, entonces no me enojo. Vengo contra Gazir para sacarle los ojos. Oye, la verdad tú eres un bobo. Se siente desde el barrio igualito que todos. Pero nació en la parte más bonita del globo. Lo más hardcore que has hecho es saludar al lobo. Quieren a tomar por culo. Él no es tan duro. Él no es tan rudo y tampoco puro. En el fútbol ficha le queda muy rudo. Que el Madrid ya no quiere ataque Fusa Cubo. Si no te vas fuera, entonces es evidente. Ponemos la cabeza en el suelo de ese deficiente y marcas por la escuadra el penalti, presidente. ¡Jobby! ¡Jobby! Que bajo en el lobby lo vi improvisando, tomando jovi. Caigo cual ovni. Viene de Club Cuernos. ¡Jobby! Este quiere que yo me muera y lo mato como otro zombi. ¡Última! Oye, yo soy aquel que sigue improvisando y vas a ver que sigo en la tarima. Estoy lleno de tocino con cada rima. Es el porcino el que te caerá encima. ¡Tiempo! ¡Fuerte ruido, Madrid! ¡Fuerte aplauso a los chicos! ¡Fuerte ruido para Adri, para Mercedes, por favor! ¡Dale un fuerte ruido a los chicos! ¡Ruido como se merece! ¡Dale! ¡Dale un fuerte aplauso! No es muy difícil. Así se hace un fuerte aplauso. ¡Dale, loco! ¡Fuerte aplauso! No es tan difícil. ¡Da toda tu energía hoy! ¡Que vos quisiste estar acá! ¡Lo elegiste! ¡Vamos a disfrutar! Vamos a ir con los minutos. ¡Ahora sí! Empieza RC. ¡Estamos listos! ¡Ay, Dios! ¡Mano arriba! ¡Sí! 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 ¡Ello fue yo! Y se lo damos en 3, 2, 1. Hoy pareces en la alfombra. Así es tu outfit. Te dejo out si es que yo saco el fit. ¡Ey! Te sientes bueno contra mí. Este parece alfombra pero no me la mueve. Ni Aladín. ¡Ay! Es como yo te veo contra mí. ¡Así! Es como yo vengo pa' lo que yo nací. Me vio gigante cada que yo tomo el mic. Y hago que se vea más pequeño el puto Gazir. ¡Ay! ¡Sí! Esto es muy natural. Yo estoy improvisando pisando el tiempro real. Tú te las preparas y eres mejor que el Mau. Él asesina freestylers. Él solo el freestyle. ¡Oh! Vaya mierda cabronaza. RC parece que te arrasa. Tus fanáticos le hacen a la mamada. Se preparan las rimas y dijeron ¡Aquí no pasó nada! ¡Oh! Al force lo mataron. ¡Oh! A otros los crucificaron. ¡Oh! A otros les metieron un disparo. Y a este puto enano díganme para cuándo. ¡Oh! ¿Qué pasó inútil? Creías que solo podía el chuti. Yo soy de los tiempos de UCI. Tú eres fan de streamo. Yo fan de viajar. ¡Bien! ¡Bien! Este ranking mora. ¡Ey! Habla de mi outfit. Porque mi outfit es de rola. ¡Eh! Gorda reacciona. Mi chaleco no es antibalas. Es antibolas. Lo tengo claro. Y dice que Gazir es demasiado enano. Pero tú tienes tan enanito el nabo Que te seguirían llamando chino Sin tener los ojos rasgados. ¡Seamos realistas! ¡Ah! Me tiran de asesino en la pista. Yo hago un face off con lo mejor del freestyle. R.C. se hace un face off contra su oculista. ¡Ah! ¡Me critican, puta! Todos han repetido en esta ruta. Solo me critican a mi hijo de puta. La escena SRC siempre me mira con lupa. ¡Ay, ay, ay! ¡Fuera! Y me habla de Chuty el colega. Yo a Chuty le he ganado dos finales sinceras. El asesino le ganó un piedra-papel-tijera. ¡Última! Absurdo. Que yo no improviso si así se tumbo. La otra vez en la final del mundo salió un perro. Y te humillé al danos segundo. ¡Última! 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 Vamos a ver si no improviso. Vamos a ver. Tres, dos, uno... Yo improviso y con eso ya ha sido suficiente. Pa' darle en la frente a este puto cretino. Conmigo siempre pierde este hater y de una hostia vuelves al continente chino. Con los chinos y sus continentes es incontinente para competir conmigo. Ha perdido porque nunca les divierte y porque tienes muchos lentes y muy pocos objetivos. ¡Última! ¿No has entendido, mi gente? No es por ser mi gente que me haga ruido. Es porque soy divertido y elocuente. Y tú, aunque se lo cuente, sigues sonando aburrido. ¡Última! Se ha metido en la serpiente, el cocodrilo enfrente. ¡Bienvenido al Nilo! Yo soy excelente y excelente del Excel y el excedente de asesino. ¡Última! ¿En quién me he convertido? ¡No soy fuerte! Soy un demente en cualquier estilo. ¿Lo has entendido? No les diviertes. En el patrón siguiente mejor rapio contigo. ¡Última! Te he metido fuerte. ¿Qué? Este cretino ya no vuelve. Antes te lo digo y te lo digo en el presente. De verdad seguimos y no ha sido suficiente. Con lo del chino y la verdad, ¡uy! Yo soy el que siempre ha tenido actitud. ¡Última! Otra vez con lo del chino, el de la red. ¡Última! Siempre va a haber un chino que lo haga mejor que tú. ¡Última! 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 Un buen freestylero. ¡En esto es lo primero! ¡Una pregunta! ¡Ya debes ser rapero! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Ya tenemos los minutos y nos vamos a ir… ¿a qué ronda, chicos? ¿A qué ronda, Madrid? ¿Nos vamos? ¡A la ronda? ¡A la ronda! ¡A la ronda! ¡A la ronda! ¡A la ronda! Lo de este hijo De su puta madre Es tanta mecanización Que literalmente Le tiene que picar A la casilla De no soy robot Que huea Y aún así Dice que rapea Pues de que le sirve Un robot Cuando un chino Lo hackea Brother Yo era un robot Cuando competí Contra el mismo Bennett Ahora hago skills Aún sin ritmo Porque tengo Un distinto level Tú llevas rapeando Desde el 2005 Y solo un ritmo Tienes Así que el robot Eres tu friki Actualízate Y al Windows 9 Al Windows Me gusta el Windows Me gusta Que no se conformen Es que aunque no tengo mapa Ni botas Me gusta andar de Explorer Este es bien puto Pues nunca he escogido Arrugal Yo me siento Bennett Con caparazón Te gana el cuello de tortuga Por favor Te va a explotar el hígado No tienes cuello de tortuga Tienes papada de pelícano Y lo de hablar de internet Contra él Ha sido una estupidez Mira que me pongo a hablar De ordenadores Contra Willyrex Oye La verdad en audio Estoy matando al que está Sobre el escenario Era Willyrex en el audio Y ahora soy el rey Pues soy ese tiranosaurio Dicen siempre Que dejo cicatrices fuerte El gafir Ve matices Y quince mentes Eres divergente Cuando había dinosaurios Último día que sonaste diferente Diferente Y esta mierda Así se siente Yo soy el cabrón Que te la mete entre las dientes No me dé el terror Del nivel del contendiente Lo que me da terror Y lo que espanta Es su frente Mi frente espanta Mira esta gorra Te dan si consigues ganarla La tiene el puto gafir dentro Yo ciego por la gorra Y RC de nacimiento Yo cuando llego Siempre meto fuego Ciego porque en esta mierda Yo siempre quemo No hables de Red Bull Memo Que no es la primera vez Que te gana un Bat Moreno Viste chaval No fluiste y rapeaste Muy triste Da mal Fatiga o facino Me da igual Porque en esta Inter Es un interracial Un interracial Eso te sientes contra mí Te sientes muy duro Y te me paras muy feliz Tranquilo, gafir Ahorita estamos en Madrid Pero la final de vuelta Va a ser en mi país Sí Va a ser ahí En su propio panorama No voy a dejar Que este pana compita Urban te regala Unas entradas bonitas Porque hoy participabas Y en dos semanas Nos gritas Oye La verdad es que esto Si se debe Cara a cara Con asesino No era valiente Por eso es un cobarde Este puto gente Sé valiente Con quien debes No solo con quien puedes Última Con respuestas Me las gritan Gabriel De una forma fresca Te la aplica Quiero asesino No a el maricá Yo quiero cabras No cerdas Viendamitas Tiempo Cinco Cuatro ¡Suscríbete! ¡Fuerte ruido! ¡Fuerte ruido! Gracias por ver el video.